Música 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 No creo en la eternidad de las peleas, en las recetas de la felicidad, cuando pasan recibo mis primaveras, y la suerte está echada a descansar, yo miraré tu forma en mi vida eterna, y que sea lo que sea, y el que quiera creer, me creerá, y el que no, su razón tendrá, yo suelto mi canción en la venta real, y que la escuchen, y en la guerra escuchar, y el que quiera creer, me creerá, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y el que quiera creer, me creerá, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, yo estoy en el aire girando mi monedad, y que sea lo que sea, y caerá, y que sea otra que sea lo que sea, Y que sea lo que sea, porque en la pernah you'reычaos, lo que sea que la verdad, la guitarra es la mesa, la luz nega y en el aire es la vida, y que sea lo que sea la vida, por lo que sea lo que sea. .